Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto me ovejí, se quita de mí Yo vi a una culera mirando hacia mí Yo grité, ay, la culera Yo grité, ay, la culera La gente saliendo mirando y he notado Roditos asustados, no salen a gritar ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! ¡Huyé, Pata! ¡Huyamos a la culera! ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! Ya no voy a poder gozar de chapayán ¡Huyé, Pata! Cuidando la culera ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! ¡Huyé, José!